Bueno, a partir del martes que viene, por primera vez en Tojita, se hace una colonia de vacaciones. Ya tenemos todos los inscriptos, ya tenemos todos los chicos, los profes designados. Así que ya tenemos todo listo para el próximo martes. ¿Cómo surgió esta posibilidad? No, esto es algo que creemos que necesitaba Tojita. La cantidad de chicos cada vez es más. Nunca se había hecho, así que le propusimos a Luis hacer la colonia. Y bueno, él aceptó. Los padres también están muy comprometidos, así que estamos muy contentos y esperando el martes. Para aprovechar obviamente la pileta que ya funciona hace varios años. Sí, sí, hace varios años que está. Y bueno, hay que tratar de aprovecharla al máximo. ¿A qué hora va a ser y cómo va a ser la inscripción y cuántos chicos hay ya? Las inscripciones ya las cerramos. Tenemos 51 chicos. Superó nuestras expectativas por ser la primera vez que se hace esto. Tenemos 51 chicos. Arrancamos el próximo martes 10 y media, a 12 y media. Se trabajaría de martes a jueves. Y bueno, están todos invitados para la inauguración. Mariano, bueno, ¿cuál es la idea al margen de que se puedan meter al agua? Sé que hay cuatro profes ya contratados, pero ¿cuál es el proyecto en sí? Mira, armamos un proyecto con los profes Jorge Lina Mació y Mauri Albarracín. Ellos van a ser los encargados, los responsables de la parte de la colonia. Así que están ellos a cargo. Así que eso. Bien, aparte de esta colonia, el hecho de que estás dentro de lo que es deporte municipal, ¿hay otro proyecto en mente para el próximo año? Mira, nosotros iniciamos en julio. Le presentamos un proyecto a Luis. Hemos venido haciendo hockey de nenas de 4 a 12 años. Hicimos fútbol. Coordinamos la parte de fútbol también de 4 a 12 años. Tenemos al profe Hugo y Agustín Bea y Toti Ferreira en la parte de fútbol. En hockey tenemos a Jorge Lina Mació y a Jessy Mació. Y por lo menos los padres en estos seis meses están muy conformes, creemos. Y bueno, la idea es seguir. La idea es darle continuidad a este proyecto. Todo dentro del mercado dentro del municipio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, tenemos el apoyo de Luis, de la municipalidad. Así que esperemos seguir. Y bueno, estamos viendo otras opciones para agregarle al pueblo.